Una noticia que tiene muchísima relevancia y que está entre las principales de todos los portales del mundo es un hecho que ocurrió ayer a la madrugada de la hora argentina y es el asesinato del líder de Hamas que estaba en Irán, me refiero a Ismail Haniche. Ese asesinato fue atribuido a Israel, pero para entender efectivamente qué es lo que está pasando estamos en comunicación con alguien que conoce y muy bien Medio Oriente que además es autor del libro La Disputa por el Control de Medio Oriente es Ezequiel Coppel, conoce mucho realmente el tema y tiene la gentileza de atendernos. Ezequiel, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Diego? ¿Qué contás? Bien, che, gracias por atendernos. No, por favor. A ver, ¿estamos seguros ya de que es Israel quien llevó adelante este operativo? Y pareciera que sí. Es interesante de que Israel no lo confirmó. Israel también ayer hizo un atentado contra un líder del Kimolá y lo confirmó de forma muy rápida. Lo que pasa es que habría que pensar quién tiene la capacidad de hacer ese ataque. Todo apuntaría a Israel. De por sí, Irán acusó muy rápido a Israel. Claro. Ahora, esto fue hecho en territorio iraní. ¿Qué dice esto acerca de los servicios secretos iraníes? Porque aparentemente pareciera ser no tan complejo asesinar a alguien que esté en Irán. Y bueno, es una gran proyección de debilidad Irán para sus aliados y sus, podemos decir, sus socios. Porque recordemos que el líder de Hamas estaba en Terán invitado a la asunción del presidente iraní. Es decir, hoy es el primer día de gobierno del presidente iraní. Y a la casa donde habrá ido a dormir, a descansar, es una casa seguramente provista por el servicio secreto iraní. Yo creo que igual esto es una culminación de muchos ataques que vienen haciendo los servicios secretos israelíes, seguramente con ayuda de otros, dentro de Irán. Es una especie de guerra en las sombras que mantiene Irán e Israel de hace muchos años. Que se ha puesto mucho más virulenta con el apoyo de Irán al Hezbollah y con el desarrollo del programa nuclear iraní. Ahora, este hecho, este asesinato, ¿qué relevancia tiene en la región? ¿Desata algún tipo de complejidad mayor de la que ya estamos observando? Y sí, yo creo que abre una posibilidad. Es decir, yo pensaba, digo, Irán o, como decir, el líder supremo, que es el que toma la decisión máxima de las cosas que pasan dentro de Irán, la tiene difícil. Porque si no hace nada, demuestra, como te decía antes, mucha debilidad. Es decir, el líder de Hamas era un guest, como decir, un visitante, una persona como recibida por la República Islámica. O sea, y eso es como una, también es poder decirle al Hezbollah, a los Houthis, en Yemen, de que bueno, que no van a estar protegidos en ningún lado. Pero si hace algo también, podemos iniciar un curso de acción que fue, ¿te acordás, Diego, hace un par de meses cuando Irán e Israel se tiraron cohetes, y decidieron como no avanzar, como los dos actuaron un poquito, pero dijimos, no queremos la guerra? Bueno, se inicia lo mismo. Y eso uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina. Es decir, para mí, en este momento el líder iraní está entre la pared y una espada. Cualquier opción que tome es mala. Y en Israel, ¿se están preparando para la posibilidad de algún tipo de represalia por parte de Irán? Sí, yo creo que en este momento Israel debe estar bastante como preocupado de dónde va a venir el ataque. Es decir, también lo que todos nos preguntamos es, como te decía antes, Irán acepta el convite. ¿Cómo va a responder? Porque también es el líder de Hamas, y también ayer Israel atacó a un líder, el 2 o el 3 del Hezbollah. Es decir, ¿va a activar Hamas alguna de sus células en Cisjordania? ¿Va a tratar de lanzar cohetes de Gaza? ¿Irán va a hacer lo mismo? ¿Va a responder de la misma manera que se piensa que fue el ataque dentro de Teherán? ¿Va a mandar un misil desde Irán hacia Israel? ¿O va a activar al Hezbollah? Yo creo que, bueno, la primera pregunta es si responde. La segunda pregunta es cuándo, y la tercera pregunta es desde dónde. Ezequiel, en términos de inestabilidad en Medio Oriente, que para quienes no somos especialistas, simplemente tocamos de oído, tenemos en las últimas décadas casi esa frase tatuada, inestabilidad en Medio Oriente, y eso tal vez sea fruto del desconocimiento, de la ignorancia, pero la pregunta es, dentro de lo que es esa categoría, la inestabilidad en Medio Oriente, este momento que se está viviendo, no solo por el asesinato de este líder de Hamas, sino lo que se viene observando en los últimos meses, ¿vos cómo lo definirías? ¿En qué lugar lo ubicarías este momento de inestabilidad? Naranja. Si rojo es el máximo, yo lo pondría en naranja. Yo creo que hoy se empezaban a ver las cancelaciones de las arqueñas aéreas estadounidenses a Israel, y creo que, bueno, lo que saben ellos, lo sabemos nosotros. Es un momento de extrema preocupación. Bueno, yo creo que, bueno, esto acá se va a ver bien, ¿quién tiene el oído de quién? Es decir, si Estados Unidos de alguna manera puede llegar a convencer a Israel que si Irán hace algo, no responda muy fuerte, ¿quién habla con Irán? Yo creo que es un momento de bastante tensión, un gran momento de tensión. Y los actores que están en disputa, además de Irán, Israel y Estados Unidos, que están atentos y que están participando de una u otra manera, ¿quiénes son? Y tenemos Estados Unidos, de que de alguna manera apoyó todo el esfuerzo guerrero de Israel en Gaza. Biden ha sido muy criticado, ha sido muy criticado por ir a la izquierda del Partido Demócrata. Y podemos decir del otro lado, ¿a quién le gustaría, me parece a mí, según una opinión personal, a quién le gustaría que Irán entre en una especie de compensación directa con Israel? Es el líder de Hamas, es el actual líder de Hamas o el que quedó, el líder militar. Siempre fue su sueño, de alguna manera, de que cuando Israel inicie su contraofensiva, luego del ataque de Hamas del 7 de octubre, de la masacre de Hamas del 7 de octubre, Israel esté rodeado de alguna manera. Yo también pensaba hoy, permíteme un pensamiento en voz alta, hoy pensaba, siempre se dijo que jamás sabía lo que hizo Hamas del 7 de octubre. Y investigadores terminaron descubriendo que no, que Irán no sabía, que jamás no le había contado Irán. Creo que luego de este ataque quedó claro que, bueno, los servicios de cristos iraníes están muy intervenidos, y bueno, lo que mejor hizo el líder de Hamas es no alertar a Irán de lo que hizo el 7 de octubre. Estamos hablando con Ezequiel Coppel, que es autor del libro La disputa por el control del Medio Oriente, a partir de esta noticia, que está en todos los portales del mundo, que fue en la medianoche de la Argentina, del asesinato de Ismael Hanije, uno de los líderes de Hamas. ¿Cuál es la, digamos, al día de hoy, después de la contraofensiva israelí y todo eso, cuál es hoy actualmente el poder que tiene Hamas? ¿Sigue teniendo poder? ¿Es una organización con poder? Ah, es una buena pregunta. Yo creo que tiene, que ha logrado bastante... Es complicado, porque acá lo que se denomina apoyo o no apoyo a la organización, se dice, bueno, los palestinos tienen apoyo al terrorismo, etc. Recordemos que Israel y los palestinos están en una especie de confrontación, un conflicto de hace bastantes décadas, yo diría hace casi más de 100 años, y cuando, yo siempre digo que la guerra une y la paz divide, y decir, en este momento, en este contexto donde Israel, en su contraofensiva, prácticamente no dejó edificio en pie o estructura en pie en Gaza, yo creo que la acción asesina de Hamas del 7 de octubre va a ser olvidada en sus contextos, digo, más controvertidos, y va a ser recordada, y es aplaudida también como un golpe a un enemigo. Yo creo que jamás tiene apoyo, yo creo que no tiene en Gaza en este momento una estructura para gobernar, y yo creo que lo que está apuntando Israel es que Gaza se convierte en una especie de Somalía. Mi opinión personal también, Diego, es que no sé si que Gaza se convierte en Somalía, va a ser más seguro para Israel. Entonces la cuestión es que Guatemala guate peor. Jamás yo creo que a la larga lo que busca, vos que conocés bastante el terreno, a pesar que dijiste que no sabías, es controlar Cisjordania. Yo creo que lo que busca es controlar Cisjordania, que es la joya de la corona, porque Gaza está destruido. Claro, claro, que es el otro conflicto que está allí hace tiempo, ¿no? El otro territorio palestino que es Cisjordania. Y va difícil para Israel lidiar con ese territorio, porque está lleno de colonias judías, no puede actuar como en Gaza. Si jamás se hace fuerte ahí, donde la OLP es fuerte, bueno, para Israel se le va a complicar bastante la situación. Ese es Ezequiel Coppel, especialista en todo lo que tiene que ver con estos temas de Medio Oriente. Eze, gracias por la entrevista. No, gracias a vos, Diego. Un abrazo grande. No, gracias a vos, Diego. 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 Gracias por ver el video.